Cerca de lo que habíamos dicho ayer, lo que ocurrió en el 2016, cerca de 7.000 predios con daños parciales y pérdidas totales. Dejó el terremoto del 16 de abril de ese año, 2016. Claro que sí, según el Comité de Reconstrucción, desde el año pasado intervinieron 3.500 casas a través del Minubi. Sin embargo, aún hay terrenos vacíos en Puerto Viejo, Pedernales y también en Manta. Vamos a ver la nota que nos tiene nuestro compañero Jorge Escobar para la segunda entrega de este informe que se encuentra o se fue allá precisamente a hacer ese reporte. Y tiene las cifras de cuántos inmuebles fueron los afectados. Vamos a ver. Jonathan tiene un año viviendo en el Ministerio de Agricultura de Puerto Viejo y sabe que le queda poco tiempo pues. Por lo menos aquí tenemos un techo donde no podíamos mojar ni nada, tenemos por lo menos, bueno, un lugar seguro, pero a veces llenan personas de otros lados. Había llovido toda la noche y la sombra del fuerte sismo sigue golpeando la memoria. Cerramos con las completas y cuando quisimos correr para un lado cayó el hotel El Gato. Los edificios, montonea, los gritos, hemos estado oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo. Se fue la luz. Hasta que quedó en tiniebla. Giovanni tiene más de 40 años dedicado a su actividad y solo sabe levantarse de cada crisis. Encontró otro local, pero hay un virus que muta y mata a diario. Una banda de asaltantes. Nosotros nos robaron el almacén, nos llevaron todo el almacén. Y ahí nos aguantamos dos años y medio hasta que fuimos a la Roca Fuerte. Y ahora recién ya vemos que se está mejorando la cosa. Todos fueron golpeados sin distinción. Arturo afirma que pese a estar de tumbo en tumbo. El negocio de nosotros como taxistas se fue abajo. Está cambiando un poquito, ya se están cambiando las cosas. Según el comité, 6903 predios tuvieron daños parciales y totales. El 70% terminó en demolición. En un año han intervenido 3.500 casas a través del MIDUBI. El gobierno habló de 3.000 millones en pérdidas. El ex vicepresidente Jorge Glass estuvo a la cabeza del comité hasta octubre de 2017. Una ley solidaria para que contribuyan quienes ganaban más de 1.000 dólares. 1.500 millones por esa vía y otros 1.400 salieron de asignaciones y contribuciones. El 80% ejecutado. Guillermo Lazo ha comprometido la entrega de 100 millones en el presente año para concluir todo lo que está pendiente. En la capital política y económica de Manaví, decenas de edificios, supermercados, despensas y hoteles que sucumbieron en 2016 son el testimonio del abandono y un dinero que nunca llegó. No existió tampoco el destino adecuado de los recursos donde debían orientarse. Cuando llegamos a la alcaldía en el año 2019, las cosas estaban claramente definidas. Ya los recursos de los fondos de reconstrucción estaban agotados. Solicitamos una entrevista con el titular del comité, pero tras varias semanas de espera, no tuvimos acceso. A pocos metros de la playa permanece el Hotel Las Mar, también severamente golpeado por el fuerte sismo del pasado 16 de abril del año 2016. Afirman que se encuentra en medio de un litigio. Es otra de las más de 50 estructuras que están en el olvido. Quemamos llantas, hicimos como un incendio, algo grande que todo pederano se vino para acá, porque no nos escuchaban y así nos pudieron derribar tres pisos. Solanda tampoco fue beneficiaria y tuvo que levantar su casa con un préstamo y la ayuda de sus hijos. Todos muerden la misma frustración. Fondos que ya fueron destinados para estas obras, pero que lamentablemente no se sabe o se desconoce a dónde han sido derivados. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar.